A todos los artistas que quieras escuchar, mi Varel Magazine te invita a disfrutar. Bueno y quiero contarles que seguimos aquí, dándole la bienvenida a más artistas del género popular. En estos momentos me encuentro con la hermosa Natalia Latorre. Natalia, bienvenida al primer aniversario de la revista Mi Varel Magazine y su décima edición. Muchísimas gracias para mí, es un placer nuevamente estar aquí con todos ustedes, con todo el equipo de trabajo de Mi Varel Magazine. Natalia, por favor, cuéntale a todos los televidentes de la revista, cuál es tu último proyecto, cuál es ese tema que estás promocionando en este momento. Bueno, les cuento que viene una sorpresa muy grande para todos ustedes, estoy promocionando una canción que se titula Más Fuerte que el Viento. Esta fue grabada a dúo con el maestro El Chapo de Sinaloa y espérenla próximamente porque yo sé que les va a gustar, les va a encantar. Natalia, por favor, deleitanos con un poquito la letra de esa canción. Claro que sí, el corito dice... Pongamos en manos de Dios todo lo nuestro, que no se interpongan entre tú y yo, todo esto es perfecto, dejemos en manos de Dios nuestra aventura de amor, el amor entre tú y yo, es más fuerte que el viento. Muchas gracias Natalia, por último, por favor, recuérdanos todas tus redes sociales para que las personas conozcan un poco más de ti. Bueno, claro que sí, para todos los televidentes de Mi Varel Magazine, aquí les dejo mis redes sociales, me encuentran en todas mis redes sociales como Natalia La Torre, así sencillito, Natalia La Torre. Muchas gracias. A ti, muchísimas gracias. A ti, muchísimas gracias.